El 12 de mayo, nuestra iglesia recuerda a San Nereo y Aquileo, Santos Mártires, año 305, Italia. Eran dos jóvenes que se habían enrolado en el ejército y que arrastrados por el miedo, estaban dispuestos a obedecer las órdenes impías del magistrado. Estaban al servicio de Flavia Domitila, una de las primeras señoras de Roma. El historiador Eusebio dice que esta noble dama era sobrina del emperador Domiciano y que el tal mandatario la envió al destierro porque ella se había declarado seguidora de Jesucristo. Con Domitila fueron enviados también al destierro San Nereo y San Aquileo. Después de convertirse al dios verdadero, dejaron el ejército, arrojando sus escudos, armas y uniformes, contentos de su sufrimiento como confesores de Cristo. Afirma San Jerónimo que el destierro fue tan cruel y tan largo que le sirvió de martirio. Después, otro emperador mandó que les cortaran la cabeza y así tuvieron el honor de derramar su sangre por proclamar su fe. El papa San Damaso escribió la siguiente inscripción en la tumba de estos dos mártires. Nereo y Aquileo pertenecían al ejército del emperador, pero se negaron a cumplir ciertas órdenes que a ellos les parecían crueles. Al convertirse al cristianismo, abandonaron toda violencia y prefirieron tener que abandonar el ejército antes que ser crueles con los demás. Proclamaron su amor a Cristo en esta tierra y ahora gozan de la amistad de Cristo en la eternidad. Sus cuerpos fueron sepultados en este día en el cementerio de Domitila, situados en la vía ardetina de Roma. Oh Dios, concédenos, como a San Ereo y Aquileo, una fe firme, capaz de hacernos despojar de los honores mundanos para entregarnos al servicio de la palabra. Que nuestras acciones sean coherentes con lo que creemos y decimos. Danos fortaleza de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor, San Ereo y Aquileo, rueguen por nosotros. Amén.